Cuando eres papá soltero y sales con tu novia Hola mi amor Hola Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? Hamburguesas están bien, amor No, hamburguesas no, mejor pizzas ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural, mejor ¿Y eso por qué hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él, ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo